Reilly Barba ha decidido abrir las puertas del estudio de grabación que recién construyó en su casa para sumarse a una noble causa de la mano de World Vision. Desde ahí ofrecerá un concierto virtual gratuito a través de Facebook e Instagram para recabar fondos a favor de comunidades vulnerables de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y para luchar contra la violencia infantil. Adal Ramones y Odalis van a ser nuestros grandes anfitriones, nosotros estaremos por aquí tocando y se trata de eso, de compartir una noche de buena música con artistas invitados que World Vision amorosamente decidió que todo este donativo para ayudar a la gente más necesitada en Chiapas. Reilly está preparando muchas sorpresas en este recién estrenado estudio de grabación al que considera un laboratorio de emociones. No me emocionaba porque uno se vuelve insensible con tanto alcohol, con tanto alcohol y tanto desvelo uno se vuelve insensible. Y entonces, ahora que la hipersensibilidad la conozco ahora sí, que no hay psicotrópicos, pura cosa sana, ¿no? Y cuando yo creo que el cuerpo se sana, la mente también. En primicia reveló quién fue la primera persona en grabar en su estudio. Se trata nada menos que de su propia madre, Doña María Arrocha. La primera voz en salir, el primer track que Monster Music, pues es de mi mamá. No fue planeado la verdad. Este viernes 26 de septiembre en punto de las 8 de la noche, Reilly transmitirá este concierto gratuito al que invita al público a conectarse por una noble causa. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?